Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a descargar el OBS Studio y vamos a configurarlo para poder grabar nuestra pantalla del monitor de nuestra PC y realizar ciertas configuraciones óptimas para la mejor calidad. Toma dos, toma dos. Lo primero que vas a hacer es ir a tu navegador, el cual usas siempre, buscar la página OBS Studio. En este caso vamos a usar Google Chrome, vamos a colocar OBS, en este caso OBS Studio. Vas a ir a la primera, al primer link que dice OBSproject.com, descargar. Aquí vas a descargar según si esto es de Windows, Mac o Linux. Acá tenés el descargador, que es la última versión, la 27.2.4. En mi caso voy a Windows, descargo, descargar, va a aparecer descargar. Obviamente va a descargar un archivo .exe, vamos a guardar, esperamos que termine y clic derecho ejecutar como administrador. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo instales en tu PC, esto ya lo podemos cerrar, vas a buscar, si no es que te aparece el logo aquí de inicio, vas a buscar OBS en tu PC y te va a aparecer. El OBS, recuerden, lo podemos anclar, obviamente esto va a aparecer desanclado, entonces ustedes le ponen anclar. Cuando tengan el icono de inicio, de derecho sobre el mismo, propiedades, acá lo que vamos a hacer es que para que siempre, siempre se abra como modo administrador. Siempre. Acá ejecutar este programa como administrador. Le dan a aplicar y siempre, siempre se va a ejecutar de la manera correcta. El OBS Studio corre con problemas si no le damos ejecutar como administrador. Entonces, para no olvidarnos esto, ya lo dejamos de esa manera predeterminada. Una vez que instalemos el OBS Studio, nos va a aparecer totalmente en blanco de esta manera, sin ningún tipo de configuración. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección ajustes. Vamos a ir a salida, en la sección de grabación. Colocamos tipo estándar. Acá en la ruta de grabación va a ser la carpeta donde vamos a guardar, donde va a quedar guardado los videos que realicemos. Luego, el formato de grabación es, MV4 es el estándar en el cual podemos utilizarlo en cualquier aplicación y en cualquier editor de video. Y después tenés MKB. En mi caso, grabo en MKB, tiene una mejor calidad que MV4. Vista de audio, 1, 2, 3. Por lo general, más de esas no usas. Codificador. Si tenés tarjeta Nvidia, vas a poder colocar que la gráfica actúe como codificador del video. Y si no, X264 que sería el procesador. Eso también depende hardware, ¿no? En este caso, cambiar la salida, o sea, la escala de salida, eso por el momento no lo vamos a utilizar. Acá tenemos control de frecuencia, CBR, que es la más aconsejable. Y acá, en tasa de bits, esto no tiene nada que ver con tu internet. No es lo mismo que cuando haces emisión, cuando haces string, que va dependiendo de tu internet. En este caso, depende de tu hardware. Te aconsejo que empieces con 10.000 KBPS y vayas subiendo o bajando. ¿Cómo te das cuenta cuándo es la indicada? Cuando vos, en una grabación, ves ese video que hiciste de prueba y no se corta. Si no se corta, no hay interferencias o microcortes en el video, es porque está perfecta la tasa de bits. Intervalo de frames, 2, preajuste de máxima calidad. High, es perfil. Recordá que cuando estés grabando, todo esto va a influir en tu juego y en lo que estés haciendo. Por ejemplo, como yo hago grabación de tutoriales, me permite hacer máxima calidad. Ahora, si yo grabara algo con mucho movimiento o algo con demasiadas imágenes en movimiento, lo que hago es bajar a rendimiento o calidad, ¿no? Un poquito menos. Ahora vamos a la sección de audio. En la sección de audio, dejas 44 Hz, que es el mínimo, estándar que viene. Dejas canal estéreo y vas a configurar lo que son las entradas de audio. Vas a configurar lo que son las entradas de audio para que el OBS capture. Entonces, audio de escritorio. En mi caso, como trabajo y utilizo Voicemeter Banana, tengo Voicemeter Input, ¿no? En tu caso, podés tomar de los parlantes altavoces, directamente desde el sonido del HDMI del monitor. Depende de la configuración de ustedes. El micrófono. En mi caso, podés, directamente el micrófono que está conectado a la parte trasera. Pero yo estoy utilizando, como les comenté recién, el Voicemeter Banana. Entonces, todo pasa por este programa. Acá, solamente dejamos así y aplicamos. Después, en video, para grabar, ustedes van a colocar la resolución que más les convenga. Esta de arriba, es la de base. Es la que viene, ¿sí? En su monitor. Por lo general, viene en 1920x1080. Acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a salida. Pueden ver que dice cambiar la escala de salida. Acá, lo que va a hacer es siempre grabar a esta resolución. Se los recomiendo que lo dejen marcado en 1920x1080. Aplicamos y ya estamos listos. Como pueden ver, aparece el micrófono aquí. Vamos a silenciarlo para no... Tenemos audio de escritorio, tenemos micro. Escena, nos faltaría la fuente. ¿Qué fuente nos falta? Le damos signo más. Agregar captura de pantalla. Y lo pueden ver. Pueden cambiar el nombre si lo desean. Si no, dejamos así. Y automáticamente va a capturar la pantalla de tu escritorio. Lo que vamos a hacer es, clic derecho sobre la fuente, vamos a ir a transformar y vamos a restablecer transformación. Perdón. Vamos a transformar. Vamos a ir a ajustar a la pantalla. Como pueden ver, se ajusta al Canva. No el Canva sería todo esto que está acá en negro, ¿no? Estas líneas rojas nos permiten tirar o achicar la captura. Bien. También lo que podemos hacer es, es agregar con el signo más nuestra cámara. En mi caso, tengo dos opciones. Puede ser la aplicación que utilizo para que mi celular se transforme en webcam. Y de un webcam. Te dejo una etiqueta aquí arriba con un video explicando cómo instalarlo. Y si no, la C922 que está directamente conectada. Cambiar el sentido, la orientación, car o estirar. Y de esta manera tenemos nuestra cámara con la captura de pantalla. Si no quieren que se vea, cierran el ojito. La verdad que está buenísimo. Y bueno, esa es una pequeña configuración para poder capturar la pantalla de tu PC con OBS Studio. Espero el video te haya gustado. En esta serie también vas a encontrar videos como configurar tu micrófono de una manera profesional. También vas a encontrar como configurar con diferentes plugins la cámara web. Para que se vea mucho mejor y más nítido los colores. Así que, espero te haya servido este video. Si es así, dejame un like y un comentario que nos vemos la próxima.